Música Y con un asesor republicano sobre el tema Porque hay dos grupos de familias que les duele Otras familias han tenido problemas con lo que está pasando en Boston Yo creo que ellos deben de investigar, que esté bien Que no pueden ofender muchas familias Pero en BIP, con la legislación, queremos que ve un poquito más de eso A ver cómo está pasando, cómo lo pueden presentar Saben lo que ha pasado con él Y ahora mismo, él siendo parte de este grupo Ahora se va a enfocar en él y un tanto en esta legislación Yo el santo me preocupa un poco Porque todo lo que él pone a su mano va a ser una controversia Música 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 Música